Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. Paris Saint-Germain frente al Inter. Fernandinho lo para de manera ilícita, hay tiro libre. Está más lejos de lo que a él le gustaría. Así que debe pensar bien si va a patear directo al arco o si le conviene armar otro tipo de jugada. La pelota milagrosamente no ingresa. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Se la saca de encima. La saca fuerte hacia arriba. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. Pjanic busca lastimar desde la derecha con esa corrida. Roberto Carlos. Se la saca de encima. Bueno, mientras sigan atacando así, la defensa rival no tiene de qué preocuparse. Romario. Buena chance para la contra. Johan Cruyff. Allí va a someter el área. Gran chance. Aprovecha la posibilidad. Gol, 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 Gol con un comienzo así puede pasar cualquier cosa salieron del vestuario con hambre de gol y pudieron plasmarlo en el arco de enfrente Johan Greif abre la defensa con un paso entre líneas va por abajo Matuidi solo un grito de gol hemos tenido en el partido 1 a 0 el marcador Pjanic no puede hacerla llegar a sus delanteros le faltó un poco de precisión al pase pero la idea era buena Matuidi y vuelve a recuperar el balón se lanzan con todo en la contra gran pase a través de la defensa linda chance de gol puede ser gol 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 marcando otro gol en apenas unos minutos esto compromete mucho al Ribay esto está 2 a 0 y por ahora no hay reacción del rival son muy superiores en este tramo del partido si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival Cristiano Ronaldo la juega profunda quedó por delante del último hombre es fuera de juego buena presión habían perdido la pelota y enseguida la recuperan es un pase que rompe la defensa dentro del arco gol un gol más Iván otro gol otro show para el recuerdo de los hinchas ahora están jugando un fútbol enorme se encontraron rápido con su mejor momento con su mejor ritmo es verdad marcó el gol no vamos a retarle méritos pero de qué manera lo ayudaron Romario peligrosísimo cuando tiene espacio para patear no se entiende cómo no lo marcaron muy flojita la defensa muy floja termina pagando cara su pasividad otra vez a sacar del medio el resultado parcial es 3 a 0 estos últimos minutos han sido arrolladores no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Debrin Riesman maneja el balón abre muy bien la defensa con este pase pero mira que lindo lo que hizo pero que viva el fútbol Debrin otra vez firme la defensa hoy están impasables Roberto Carlos la tira lejos de su campo Fernandinho Joao Cancelo maneja bien la pelota pero le está faltando profundidad Matuidi intenta un pase al vacío buscan entrar por afuera con ese pelotazo Ronaldinho Gaullo que contra tienen por favor Romario que buena pelota le pusieron el juez invalida la jugada distancia de línea posición fuera de juego No más final de los 45 iniciales se ha terminado el primer tiempo fueron 45 minutos de lujo con un equipo que se llevó por delante al otro mi querido Diego La Torre creo que la cosa la cosa está juzgada los tres goles de diferencia dan la pauta de la gran actuación de este equipo en los primeros 45 minutos tendría que pasar algo muy pero muy drástico para que el resultado se revierta en el segundo tiempo El marcador está 3 a 0 con una ventaja enorme para la parte final Miro el reloj y marca que ya se está jugando la segunda parte Abre la defensa con un pase entre líneas Vieira Roberto Carlos la saca fuerte hacia arriba que bien se demarcó por afuera abre muy bien la defensa con este pase me parece que quiere enganchar por adentro asegura hacia atrás y vuelve a empezar le da de ahí ¡sí! ¡Gol! 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 verdaderamente increíble una goleada para el recuerdo una verdadera fiesta de goles está brindando un gran espectáculo con esos toques es el fútbol en su estado puro a disfrutarlo bueno esto ya es una paliza descomunal tremenda goleada se la saca de encima es un pase que rompe la defensa ¡ahí va el disparo! ¡qué buena atajada estupenda! Pjanic tiene gran precisión con la pelota parada mucho cuidado en el área saca arquero con los puños Pjanic buen envío para él ¡qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! la saca fuerte hacia arriba Pique Fernandinho y levanta la pelota la saca fuerte allá arriba bien por la defensa se le tiraron encima rápidamente no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro Joao Cancelo la juega hacia Griezmann excelente el arquero qué bien maneja en el contraataco es muy difícil neutralizar una transición ejecutada casi a la perfección Javier Oliol Javier Ola Gloria se mete en el área la agarró genial aquí está golazo 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 enorme definición ¡viva el fútbol! una presentación inesperada más que inesperada arrolladora ah bueno hoy están imparables el equipo está entregado resignado quiere que termine el partido ya mismo con este gol se lleva el balón a su casa lo pondrá en el museo de los recuerdos triplete histórico volvió loca la defensa durante todo el partido qué gran rendimiento tiene el partido totalmente controlado Johan Cruyff y sigue ¡qué impacto! ¡gol! 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 El resultado lo dice todo los están pasando por arriba la gente empieza a irse del estadio y es entendible el equipo está sufriendo una paliza descomunal histórica cuatro goles ya convertido en lo que va del juego ¿quién lo para este muchacho? son muy superiores en este tramo del partido si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival Debrin el balón es dominado por Ronaldo se la saca de encima siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo muy bien por él la juega profunda no pudo salir a tiempo posición adelantada Pjanic Griezmann pase largo por arriba de todos el árbitro para la jugada y cobra posición adelantada gran pase a través de la defensa Johan Cruyff se mandó una notable corrida impresionante pero no puede patear el arco recibe el pase en el área voltearon en el área es un penal clarísimo Inter se encuentra con una chance perfecta de los 12 pasos es una gran oportunidad para aumentar la ventaja en el marcador ¡Gol! ¡Gol! ¡Nada! ¡Nada de nervios! ¡Y amplía la ventaja del marcador! Estuvo presionado pero definió como los que saben excelente excelente Amade colocó el cuerpo para anunciar el remate y cambió de dirección en un último momento el arquero no sabía para dónde tirarse estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador ¡Gol! 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 ¡Ahí está el autor del gol! ¡Pobre arquero! ¡Pobres defensores! ¡Que se los devore la tierra! Bueno esto ya es humillante por como están jugando me parece que van para más está claro que quedó de racha ¿no? ¡Es impresionante! Todo lo que toca lo manda a guardar son muy superiores en este tramo del partido si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival ¡un denta de volea! Pase largo al hueco salen de contragolpe ¡qué calidad! 4 minutos de tiempo adicionado es lo que señala el cartel luminoso la juega bien hacia adelante el pase no prospera están imprecisos hoy a ver esta si meten una buena contra puede terminar en gol y O'Han Cruyff avanza muy decidido gran corte justo a tiempo no puede hacer pie a Vicent le pegó no más ¡Gol! 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 ¡Y lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! ¡El árbitro mira el reloj! ¡Qué mal que el reloj!